Pues te engancho a ti, ¿sabes? Es que me la suda Pero tío, ¿pa' qué te vuelves a meter? A ver, gente, yo no os quiero decir nada, ¿vale? Pero lo del hentai Es un poco raro, ¿vale? Yo no lo haría Aclarando eso, vamos a darle cañita a este juego Venga, va ¡Invade! Por supuesto Me gusta jugar con Gargas en top Y más contra un Nasu Yo creo que le podríamos haber sacado bastante partido Pero bueno, más daño, ¿no? De gratis Que tenemos un montón de daño ya con este campeón Si en realidad la clave es Creo que nos han visto Ni con lolis que no, gente Hentai no Si veis hentai, hacéis esto A ver Espera Estamos feo Os quedáis calvos, dicen Vale, vamos para top Contra un Nasusete Nunu Price Pues no tengo ni puta idea de qué tal va contra este team La verdad Me he cogido Darius Porque según mi lógica aplastante Digo, contra un Nasus y tal Que muchas veces tiene poca vida y tal Y te pegas a Melee Pues seguramente sea capaz de pegarle las cargas Tirarle el índice de la ulti Y quitarle muchísima vida, ¿no? Debería tener Bastante lógica Esto te da un montón de daño Pero un montón Así que veremos ¡Oy va! Me ha pegado, ¿eh? Este tío ¿De qué va? Es un poco fail Porque Debería morir, ¿no? Tú verás Calculate ¿En este pavo de qué va? Le meto todas las cargas Y es como Obviamente Te vas a morir Se ha subido la E de primeras además No sé Dice Se me ha olvidado el índice Pues bien hecho Tienes más o menos Como 400 de IQ ¿Qué tal si no me pegas? Si viene la Kindred Yo creo que le matamos, ¿eh? Ah, ya sé por qué No quería jugar esta skin Porque es una puta agonía No tengo la E Cuidado, cuidado Es una agonía El ruidito que hace Que por culo Ay Cojones No tengo la E Joder, qué pesado, ¿no? Este tío Que no entiendo ¿Por qué hace eso? Vale Que no uso a Bolivia He jugado hasta Bolivia Support ¿Sabes? Este pavo ¿Quién se cree? Ahí va Pues me gusta El Darius Es bastante abusivo Y Bastante bueno Para subirlo Y tal, ¿eh? Yo creo Vale No manan a su GG Ya, es verdad Es que ¿Sabéis por qué no tiene maná? Porque está spameando A full La E Ay, qué mal eso Cojones Está spameando tanto la E Que es como Obviamente no tiene maná Que gasta un huevo la E Creo que da 80, ¿eh? Algo así Gasta muchísimo No me quiero pegar mucho Uy, estoy muy low No vuelvo a jugar esta skin Por favor, gente Recordádmelo Es que Siempre que meten la W El sonidito Uff Qué agonía, chaval Joder Hasta que no le pegue una Q Estoy en riesgo De palmarla, ¿eh? Pero es que soy muy malo Pegando Q Con este champ todavía ¡Pum! Soy buenísimo Con este campeón, chavales Es mi nuevo main Te he humillado, loco Me quedan Dos partidas Con este campeón Y seré El puto amo Darius Y nos vamos A Chulenger Y no pierdo El gordete Qué maestría Si no tengo Ni maestría Loco Coño Si no tengo Ni maestría No seré Ni nivel 2 Con esta mierda Qué coño Voy a tener maestría Este pavo ¿Quién te cree? ¿Está él? No sé quién es tal Pero seguramente Sea mucho mejor que él ¿Quién coño será tal? No lo sé Bueno, vamos a top Tengo ignite Tengo ulti Tengo todo Tengo todo Para reventar a este tío Te dije que le jugases agresivo Ya, pero Con calma, gente Tenía poca vida Etcétera Chavales Hay que jugar Con cabeza Ya estoy viéndolo Juega Yasuo Y Darius Dios mío Report Te estás quemando Loco Estoy yendo A quemarme Contigo Hay maestría Lo B doble ¿Será, cabrón? Oh, Dios La ralentización Del averno Y sin jungla, eh Gente Parte muy importante ¿Vendrá el... ¿El Nunu vendrá? No creo, ¿no? Es que este tío Está spameando tanto la E Yo no entiendo nada Y me da miedo el Nunu Porque estaba aquí Hace un puto segundo Ahí le metí bien, ¿no? Creo que sí Me voy a poner la pota aquí Que luego no me da Si viene la... 180 le meto Ni tan mal Si no te flasheas Te cae la... Ven aquí Que te cae La justicia de Demacia ¿Sabes? Ah, no, coño No soy de Demacia Soy de Noxus Lo siento Es que tanto Tanto Garen La pasiva Diez de vida Diez de vida Me cago en mi... Bah Que fail Es de Noxus, pendejo Ya lo sé La costumbre de Darius ¿Me dan la kill? Perfecto Perfecto La gente no sabe contar Es como... Oh, me suicido Eh... No Bien hecho, crack Bien puto hecho Si me quieres dar la kill Gracias Es bastante justo Es bastante justo Porque te has quedado Diez de vida ¿Sabes? Me parece correcto Que te quieras suicidar Para darme una kill Es que literal Además sabía que me la iba a llevar Porque os he dicho ¿Me dan la kill? De puta madre ¿Sabes? O sea, estaba clarísimo Uf, cuánto farmeíto aquí No tiene flash este tío Es free, eh ¿Qué te has tomado? Que estás a full Nada Habéis visto que he dudado Durante un segundo Pero... Cago en la puta, loco Cómo duele, eh Gente Cada gordete duele Qué pesado es este tío Con la E De verdad Ay Dragón de océano De free Eso no nos viene Nada bien, eh No se puede ni acercar A los minions Te caen hostias Es como que Me está intentando desgastar A base de hacer eso Es como En verdad me desgasta Un poco Pero... No sé yo si le sale rentable Porque no puede farmear Con la Q Me va a tirar la poti Le voy a intentar esquivarla, eh Porque es que Soy buenísimo Con este campeón Tengo unas mecánicas Increíbles Obviamente Contra un Nasu Gente Le metemos todas las cargas Porque Porque es free Básicamente El tío se tiene que poner a melee Para pegarnos Y le puede meter las cargas Sin problemas Estamos ranked, eh Ay, me subió la W Y hay que subirse la E Estoy trolleando Pillamos la carguita Y nos vamos Ay, qué mal Cojones Ay, Dios mío ¿Por qué juego Yasu? ¿Por qué juego Yasu? No lo entiendo O sea ¿Qué sentido tiene Jugar Yasu? A veces me lo pregunto Lo hice mal Porque tenía que haber metido la Q Y luego el flash Y lo hice al revés ¿Vale? Pero quitando eso Me he escapado O sea, que worth Le cogí con la E Porque digo ¡Buf! Estoy yendo, estoy yendo Ponles en el chat Easy Nah, no soy tan Capullín Que se tiltearían un huevo Y eso mola, pero Mi equipo está fedeando Madre mía Si es que, chavales No puede ser No puede ser con vosotros Estoy jugando aquí First time Estompeando Y vosotros Me fedeáis la partida Si es que dais Todo asco, cabrones Ven aquí, anda Te voy a reventar El zoneo, tú ¿Cómo te acerques? Te mato ¿Qué te pasa? Epa, 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 epa Tranquilos Madre mía ¿Alguien más? Madre mía Si les he quitado media vida A dos de ellos ¿Cómo es posible? Tenía que haber cargado Un poquito más He trolleado ahí Tenía que haber cargado O sea, podía pegarle otra más He trolleado bastante Pero salió worth Porque he dado cuenta Que mi equipo va palmando Estrepitosamente Que esta tía se lleve una kill Una catarina Igual hacemos algo Vale, ya no hay placas Qué tristeza Joder, es que además Falmea bien esto El sonidito, chavales Que está muy guapa la skin Pero Uf No querrás que te parta la cabeza Tú Epa, 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 epa Pero A ver Gente No puede venir Cuatro tíos a top Y que vaya yo 5-1 Y vosotros Como el culo ¿Sabes? No tiene lógica Tenemos tres Vale Vale, parece que hacen algo ahí Hay que tener cuidado Con el Nasus Que se puede tirar un TP Tenemos que estar atentos Para usar la E Ahora es el momento Pero aquí Joder Digo Ha utilizado la W Metida por él Después de matar a un minion Que te da velocidad de movimiento A ver si llego Pero no Joder Si es que no Es que se echa para atrás Tía la E Tiene que tener menos una Cargas Tiene 50 cargas Minuto 15 Madre mía El estompeo que le estamos metiendo A este señor Pobrecillo Pobrecillo tú No tengo casi mana Heraldo en bot Se me acabó el red Es que no podemos hacer Mucho más aquí Gente Porque el tío Está muy atrás O sea Y me sigo subiendo La W Pues ya me la subo Del todo El tema es Que si le metes la W Luego meter la Q Es muchísimo más fácil Muchísimo más fácil Gente Básicamente porque Joder Que pesado Ojo La E me quita bastante Meterle la Q Es muy fácil Si el tío Va ralentizado ¿Sabes? Y para que vaya ralentizado Le metes la W ¿Sabes? Más o menos La mecánica E así Más o menos El combo sería Auto ataque W Auto ataque Q Le puedes intentar Meter una Q antes Pero Tiene 4 segundos de CD Tiene muy poquito CD Joder loco No doy una ahora ¿Eh? ¿Me vas a tirar una E Para pararme o algo? Tengo poco mana Madre mía La recompensa 700 de pasta Como me mate Verás Me tengo que ir Gente Este tío me ha desgastado Pum 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 Muy pesado Me ha terminado desgastando Joder Ven aquí Anda Vale La Katarina Ya va fedeadilla Justo lo que quería No llego Toma por culo Ven aquí No llego Le podría haber matado Con otro ataque Sí Pero A ver Tirarle la ulti Quedaba mucho mejor Gente O sea Hola Vale Vale Me vas a dejar Backear ya Por favor Me compro esto Y así puedo llegar Antes de que me tires todo Ah coño La malla de espinas Clave Clave total Contra un Nasus Super clave Bueno Esto me lo va a petar ¿Me puedes defender esto? No Te va a matar O sea Que va a 1-4 Pero Este pavo Tienes ulti ¿No? Más vale Pues te engancha a ti ¿Sabes? Es que me la suda Pero tío ¿Para qué te vuelves a meter? Esto de jugar campeones Que están totalmente OP Mola ¿No? Está guay Ya me subo la W Gente O sea Total Pim 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 Joder Le he metido O sea Le estaba tirando la B Para mofarme El Nasus Con menos de 100 stacks Es que le estamos jodiendo muchísimo Voy puto 8-1 ¿Sabes? Willyrex Manda Eh Hola Este tío Deja de fedear Anda Dejate de Willy Tengo ulti Estoy deseando Tirasela a alguien ¿Quién es mi primer objetivo? No lo sé Si pilláis Coraza de la muerte Bueno No No se llamaba así Si pilláis Coraza del muerto ¿Vale? O Como coño se llame esto Se me ha olvidado Si Coraza del muerto Intentad ramear Porque vais a toda hostia Y es bastante fácil Ramear Con esto Pillamos esto Para terminar de joder A la gente ¿Vale? Y estoy por pillarme Uff Es que en realidad Es como ¿Para qué coño me voy a hacer daño? Si tengo un huevo de daño Ya Llevas demoler Y sobrecalentamiento Si Sobrecrecimiento Demoler es que me parece Muy clave Si te vas a hacer De secundaria a valor Te renta un huevo Tengo ulti Engánchame Engánchame Ahí Se le ha metido No se si era ese Y esto Y esto es una team fight Gente Ja ja Menos mal Que se llevó una kill La La catarina Cuando se la tenía que llevar Vamos 8-1 Chaval Vamos a petar esto Y luego vemos Que hacemos Ahí era como Mira Me puedes tirar lo que te dé la gana O sea Voy 8-1 Otraviento la cabeza ¿Sabes? Le he enganchado al dry Y se ha sido como Adiós Se ha flaseado Y no puedes luchar contra un Ralentizar De mil millones Que mete esto ¿Sabes? Ven aquí Anda Joder No he podido tirarle Ni la ulti Espérate Que todavía quieren más Esta gente Espera 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 No nos calentemos Tampoco Gente Hay que mantener El KDA Chavales Voy a subir esta partida En 3-2-1 Igual me estoy motivando O quizá no Ah Joder Es que No estoy acostumbrado A jugar campeones así Porque es como La única manera Que tengo de curarme Es metiendo la Q Así que Lo que voy a hacer Es comprarme Esto Porque quiero curarme Sin tener que meter la Q ¿Vale? ¿Me podría haber terminado Este objeto? Sí De hecho me lo voy a terminar Y el siguiente objeto Que me hago es este Puta Depor Y puta Real Madrid Vale Ok Estás ofendiendo a mucha gente Diciendo eso Tú verás Se motivó Sí Pero es que Era necesario Comprar a Warmog A ver Cuando estoy diciendo Que me quiero curar Me refiero a que me quiero curar Me quiero curar Dentro De la De la teamfight No fuera Porque curarme fuera Es como Da igual ¿Sabes? Yo he venido a A matar gente Esta gente ¿Qué le pasa? No entiendo nada Se nota mucho El autoataque O sea Es que El problema que tienes con Darius Principal Es que la gente Se te escape Porque tú eres un tío Melee Que no tienes movilidad Pero si te compras La coraza del muerto Le metes la W Tiene Un Voy a ir Va Vale Le he liado pardísima Esto no ha pasado Pensaba que le podía Wansotear A ese tío Bueno Mi equipo Mata ¿No? En verdad Gastaron bastantes cosas Y estaban a un toque Pero Mejor No ha pasado nada De lo que acabáis de ver Se me ha quedado un toque Si lo matas Si lo matas Es free Mi KDA 8-1 Iba Me cago en mi puta vida Ustedes no vieron nada Exactamente No quiero Que os acordéis De esto Os voy a flashear Como Men in Black Y a tomar por culo Vale Voy a pillar esto Debería pillar Resistencia mágica Siendo Objetivos Porque tengo mazo De armadura Pero resistencia mágica Menos uno Y este tío hace Daño mágico Daño mágico Que se nota Voy a dejar de trolear Porque me voy a joder El KDA Y no quiero 13-4 Va la Katarina Menuda remontada Ha pegado esa tía También ¿Cuántos CD3 tengo? 20 ¿Ese tío? ¿Se va a tirar? ¿En serio? Es que la peña Está puto loquísima ¿Sabes? Vale No creo que haya rentado Mucho eso Vale Hemos matado a ese tío Pues vale Vamos a full A terminar El Nasus está en bot ¿Cuántas cargas tiene? 150 cargas Joder Que humillada Le hemos metido A ese tío Por favor Pobrecillo Me da penilla Y todo Como te acerques Un poco Lol 150 cargas Joder Gente Mi KDA Bueno gente Espero que os haya gustado La partida La voy a subir Porque me ha parecido Muy mofas Al principio Bastante Lento Y luego Bastante bien Lo típico Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dar sub like Y nos vemos En el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!